¿Qué tal? Estos son sus canales de este ocasión y yo soy Ricardo Domínguez. Ya en un video anterior habíamos hablado de lo interesante que resulta la escritura a mano, la escritura manual, porque refleja la personalidad, el carácter, el estado de ánimo y refleja un gusto, una tendencia a ser por lo pronto más original, más auténtico, y dejar una impronta o huella de uno mismo en todo lo que escribe a través de la forma de escribir, no del estilo de escribir, sino de la pluma y la forma de las letras. Eso es un parte de la personalidad de cada quien y eso sí es directamente un estilo. De hecho, una pluma fuente, su nombre real es estilográfica, porque refleja un estilo, un estilo de personalidad, un estilo de ser, un estilo de pensar, un estilo de muchas cosas. De ahí que sea tan interesante y tan importante esto de la escritura a mano. Todos sabemos que, bueno, la escritura a mano está ya un poco de modé, un poco pasada de moda, en virtud de que los instrumentos de telefonía y computación nos permiten escribir cualquier texto rápidamente y enviarlo además de inmediato. Y esto de escribir a mano resulta ser entonces un, pues un anacronismo, una antigüedad. Sin embargo, no va a desaparecer nunca, porque la escritura a mano es parte y es reflejo de la personalidad y el estilo de cada quien. Y eso es algo que no va a desaparecer nunca. ¿Recuerda usted que el afán de ser únicos y de tener una personalidad desaparezca para entonces ingresar a una tribu totalmente homogénea, totalmente compacta, en la que ninguno se diferencia del otro porque todos dicen igual, piensan igual, hablan igual, se peinan igual, huelen igual? ¿Y yo queremos que eso ocurra? ¿Usted sí quiere que ocurra eso? ¿No, verdad? Bueno, por eso habíamos hablado de la escritura a mano, porque es parte de la personalidad, pero nunca mencionamos los instrumentos de escritura. Y miren, no es necesario tener instrumentos muy sofisticados, pero cuanto más rebuscados y más finos, mejor para usted porque se parece una personalidad. Pero miren, un sencillo monígrafo de WNB o de WNB es suficiente, incluso un lápiz. Pero si puede tener una estilográfica, mejor todavía. Porque estos son los verdaderos instrumentos que van a reflejar la personalidad de uno al escribir unas palabras, un texto completo, un papel o una tarjeta, dirigido a alguien. O dirigido a usted mismo, porque finalmente usted sabe que escribir es una psicoterapia. Porque escribir lo que uno siente y lo que uno piensa, en ese momento, como si fuera, dicen una escritura automática o algo así, pero yo no estoy muy basado en el tema. Lo que sí sé, y me consta, es que cuando usted vea uno, y días después, o años después, lo volviera a leer y lo revisa, como dice, de veras yo estaba pensando eso cuando lo escribí, de veras era algo así, de veras, esto era lo que yo estaba sintiendo. Resulta interesante, y por eso le digo que resulta un ejercicio, un ejercicio que abarca muchísimos aspectos de uno, esto de escribir a mano, un texto de lo que sea, un estado de ánimo, un suceso, un acontecimiento, una anécdota, le ha ocurrido a alguien o algo que no escuchó el día de hoy y que quiere recordar para otro día, pues escribálo. Y hablando de los instrumentos, yo le digo a usted que un sencillo bolígrafo de Bic, la BNB, es suficiente, y una forma fuente también. O bien, un plumín. Estos plumines se usan para dibujar las letras, como si fueran grafismos árabes, estos son muchas vueltas, puntos, coronas, estrellas, estos son los instrumentos ideales. Puede llevar un cartucho o bien puede remojarse en el tintero para dibujar las letras o dibujar lo que no voy a dibujar. Y hay además, en la marca LAMY, hay un estuche, obviamente con el estilo gráfico LAMY, pero una serie de plumines intercambiables que nos permiten escribir con diferentes espesores o dibujar con diferentes espesores. De hecho, es un estuche para arquitectos, pero lo puede comprar quien sea. Yo tengo uno y lo utilizo para detenerme tratando de dibujar grafismos árabes que son muy interesantes. No es que hable árabe, me encantaría hablarlo, pero fue la primera lección en la aplicación de MONDI. Pero creo que también resulta un ejercicio interesante de caligrafía estar moviendo la mano y aprendiendo a hacer trazos más interesantes o más rebuscados. De ahí que me he permitido, ya que hablé de la escritura mano, me permito transmitirles a ustedes cuáles serían los instrumentos ideales. Yo creo que una LAMY con su estuche sería suficiente, pero si quiere tener una buena pluma, sacará un Gashi, Mont Blanc, desde luego, Aurora, Parker misma, Esther Brook, Schiffers, y debe haber muchas marcas más que no tengo a la mente porque muchas veces he revisado qué hay en el mundo en el estilo gráficas. Pero quiero decirles que cualquiera es del Brook, me sirve, o cualquier Schiffers me sirve, de las normales. Obviamente, si puede compararse a una parque rotario, es un instrumento de escritura, es un instrumento de heredar a los hijos. Es una pluma maravillosa, pero bueno, también tiene su pensión, de todos modos, le pide a usted cualquier coligrafo humilde y sencillo de Vick, o una parque rotario, va a servir para que usted practique su escritura mano y puede usted reflejar su estado de álbum, de su personalidad, en el estilo de las letras y la forma en que escribe. Y por supuesto, bueno, lo que escribe es importante, pero también resulta muy importante que tengan un feliz fin de semana. Yo soy Ricardo Domínguez, yo soy de sus canales de Estilocracia, y les recuerdo que si quieren ser asociados a Estilocracia, simplemente entran a Patreon con un gol y se convierten en asociados, quedan incluidos en el elenco.